...y la gran atajada de Olivares, el gol de Always que se genera en un lateral, buena combinación entre Algarañás y Galindo, el 10 que maneja la pelota en la franja central, el enganche para dejar desahidado a dos rivales, el buen pase para la diagonal de Algarañás que le marca muy bien la situación, el remate cruzado y el gol. En un partido donde Always sacó productividad al 100% de su eficacia y Blum inicio el gasto con poca profundidad y con pocas ideas. Fue en la pone arriba el cabezazo, cerraba a media, va el disparo, gol. Gol de Olway. Vino el centro en pelota parada, no la sacaron bien desde Algarañás, la cayó Carmelo Algarañás y de derecha volvió a convertir. 50 minutos, gana Always, 0-2 Albumin. El primer palo había ganado Copete, no había cabeceado Viacho. Gol para el gol de Algarañás. Gol para el Eastport-Boys, para el Eastoriente. Golazo de Algarañás. Lindo gol, ¿no? Interesante el tanto. Y aquí se abría el marcador por intermedio de Carmen. Segundo doblete para él, el segundo doblete sonido a Lumi, saca la definición para el 2 a 1, como lo hizo Núñez. Y además que marca Luletes para ganar, pero lo hizo a Lumi fue para vencer el gol con la victoria parcial del cuadro de Corboi. Nos íbamos al entretiempo y después llegaría la ocasión para la remontada, como lo que tocaba Sebastián Núñez. Y Carmelo Alcayarañás aparecía para marcar el transitorio empate. Como no lo va a gritar, su primera victoria que está al frente del equipo millenario, tomando en cuenta que el partido con un empate frente... ...avejero que avanza, atención que el camino que daba Chávez viene siendo arriba, bueno, fue hasta el disparo, ¡gol! Golazo de 11 en 90 red. ¡Gol! Golazo del millonario, la aguantaba por adentro esta vez, el jugador Ovejero, descargaba con un compañero... ...Germelo Alcayarañás controló y definió cruzado ante el cierre tardío por parte de Jimny Kupiniano. Veinte minutos, empata a Olovis en su casa, esto está uno a uno ante el Royal. Vamos para adelante, dice el árbitro, hay tiro de esquina... ...y hay gol, señor, ¿qué pasa con Oriente? decía uno, porque no podía pasar esto en dos minutos de partido. Ya estaba ganando los redes visitantes. Fíjese cómo se saca Alcayarañás, es justamente la marca, ahí del jugador con la que sacaron... ...campo Oriente Petrolero y dos delanteros, en esta pelota parada, centro prácticamente a borde de área... ...y Alcayarañás con absoluta libertad, hay que decirlo, tiene la posibilidad de cabecear, peinar ese balón sobre el arco rival. Ahí está el golpecito, buen contacto de cabeza. Puña, viene Puña con el balón, puede sacar el centro, el chapaco, se viene Puña, va a salir arriba, va Alcayarañás, logró tocar, pero solamente peinó eso. Ya lo demostró un par de veces aquí sobre la banda, sobre todo en ataque. Le pega Smith, ve, casi la clava de viento nuevamente, Alcayarañás, era el tercero. Aquí se viene el axillado en el centro, el corazón del área, notable, espectacular, magistral, tras el campeón y Sassuel. Y ese es Alcayarañás, ahora para Sportball. Sigue Alcayarañás, saca el remate. Y este es el tiro de esquina, Nieto va. Centro el cabezazo y el guardameta. Centro el cabezazo, que tiene el equipo de Julio César Valdivieso. Acá la pelota que la tiene Ovejero, Ovejero que viene, dice Alcayarañás. Le quería pegar a Alcayarañás. En definitiva es tiro de esquina, señora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.